Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, queridos amigos, familias, queridas víctimas, querida familia de las víctimas, gracias en especial a mi querido y admirado José Antonio Ortega Lara, que siempre nos ilumina en tiempos de oscuridad con su valiente ejemplo y gracias a todas las autoridades militares, civiles y de toda índole aquí presentes. Y gracias por supuesto a Ángel por la presentación. Enero de 2018, Su Majestad el Rey Felipe VI pronunció las siguientes palabras en un acto público de la Fundación de Víctimas del Terrorismo. Desearíamos no estar aquí, desearíamos no tener causa para participar en un acto como el de hoy, aunque esté inspirado por los valores positivos de convivencia, de ética y respeto, de tolerancia, democracia y libertad. Pero la realidad nos lleva, nos trae, nos quita y nos da. Y con esa realidad podemos escoger qué hacer. Desde la Junta de Castilla y León escogemos seguir el ejemplo del Rey de España y nos comprometemos a partir de este día de homenaje y recuerdo a las víctimas del terrorismo a estar aquí, siempre a vuestro lado, por vuestra causa, porque vuestra causa es también la nuestra. Mis primeras palabras van dirigidas a reconocer a las víctimas del terrorismo que habéis sido condecoradas esta tarde con la medalla de la comunidad de Castilla y León y a vuestros familiares. Esta distinción no es más que una manera de compensar simbólicamente la enorme deuda que nuestra democracia tiene con vosotros, de deciros que nunca olvidaremos el sacrificio que los terroristas os impusieron y dejar constancia de que en esta tierra ninguna víctima del terrorismo estará nunca sola. Castilla y León ha sido una tierra muy castigada por el terrorismo. Un 16% de las víctimas de ETA son naturales de esta tierra. Hay una familia que perdió a dos de sus miembros en atentados diferentes cometidos con ocho años de diferencia. Se han intentado cometer masacres en varios cuarteles y casas cuarteles de la Guardia Civil. El último asesinado por ETA en suelo español fue un guardia civil burgalés. Dos de los tres secuestros más largos de la historia corresponden a víctimas de nuestra comunidad, en la que además dejaron graves secuelas ETA, Grapo y el terrorismo islamista en los atentados del 11M. Y no podemos olvidar que entre nosotros vive un nutrido grupo de viudas, algunas aquí presentes que regresaron a Castilla y León en las peores condiciones posibles tras el asesinato de sus maridos en el País Vasco. Servidores públicos que encontraron refugio en sus pueblos y ciudades tras las heridas y mutilaciones sufridas por los terroristas y personas que tuvieron que huir amenazados de País Vasco y desde hace años son vecinos nuestros. Queridos amigos, vivimos tiempos de una especial sensibilización con el padecimiento del criminal porque está lejos de su casa. Tiempos de homenajes, de pésames y de aplausos a los criminales que tanto daño os causaron. Vivimos tiempos de despreocupación hacia las víctimas porque hay quien quiere que pensemos que ETA solo forma parte del pasado. Sin embargo, sabemos que los daños físicos y psicológicos o la soledad que os han impuesto no forman solo parte de vuestro pasado. Forman parte de vuestro presente, de vuestro futuro y es el recordatorio diario del daño causado. Vivimos tiempos de protagonismo social y político de terroristas convictos que ocupan puestos de responsabilidad en muchas instituciones y gozan de influencia en el diseño de las políticas de un país al que odian abiertamente. Vivimos tiempos de aceptación del proyecto político, el del nacionalismo vasco, que llevó a ETA a matar, a secuestrar y a extorsionar con la absurda justificación de que ya no lo hacen. Vivimos tiempos en los que con demasiada frecuencia se os pregunta a las víctimas por algo tan íntimo como vuestro perdón. De este modo, se os hace cargar a las víctimas con la responsabilidad de lo que han venido a denominar la reconciliación, como si el final del horror vivido dependiera de vuestra clemencia en vez de la aplicación estricta a la justicia en la que ha de fundamentarse nuestra convivencia. Por todo lo anterior, no podemos ni siquiera acercarnos a imaginar en estos tiempos que vivimos en España en la actualidad lo que pesa la mochila que las víctimas del terrorismo lleváis cargadas de legítimas demandas de memoria, dignidad y justicia. Por todo ello, estamos aquí, celebrando este acto, para trasladaros que desde la Junta de Castilla y León queremos ayudaros en vuestra tarea, queremos trasladar a nuestra sociedad el valor de vuestro ejemplo y la necesidad de dar satisfacción a vuestras demandas. Queridas víctimas del terrorismo, tenemos la ocasión de recorrer juntos el camino hacia la satisfacción de vuestras necesidades, de la mano de la Asociación de Víctimas de Castilla y León y de cualquier víctima que demande nuestro apoyo. Mediante el contacto institucionalizado y periódico y también con invitación permanente a otras entidades nacionales representativas de vuestros intereses para que desarrollen sus proyectos en Castilla y León. Hoy, por ejemplo, hemos tenido el privilegio de contar con la Fundación Miguel Ángel Blanco en la presentación del documental sobre los escoltas víctimas del terrorismo y lo seguiremos haciendo con las entidades locales o instituciones que lo demanden. Consideramos importante que sigamos trabajando juntos en la promoción de vuestra presencia en las aulas de los más jóvenes, a pesar de que los nuevos currículos educativos, aprobados recientemente por el Gobierno, excluyen la presencia del terrorismo de ETA. Vuestro testimonio es esencial para escribir y para recordar correctamente una parte esencial de la historia de España. Ante las evidentes tentaciones de blanqueo de lo sucedido, acercar vuestro testimonio a los jóvenes proporciona un conocimiento certero de la verdad a la sociedad del futuro. Por este motivo, hemos firmado esta misma mañana un convenio con las universidades públicas de Castilla y León, que va a permitir implicar a la comunidad universitaria, profesores, investigadores y alumnos en el estudio y análisis de lo sucedido y seguiremos adoptando medidas de difusión en centros institucionales y culturales de Castilla y León. Sin ir más lejos, con ocasión de la celebración de este acto de recuerdo y homenaje de las víctimas, hemos llegado a la conclusión de que no existe un censo de todas las víctimas que tienen su sepultura aquí en Castilla y León y hemos adoptado la determinación y hemos acordado facilitar a todos los familiares que así lo deseen realizar ese censo para que a partir de ahora se puedan realizar acciones de sensibilización, de recuerdo y de memoria de todas las víctimas que tienen su tumba aquí en Castilla y León. Sin embargo, no queremos que la tarea que tenemos por delante con vosotros sirva solo para recordar el pasado, porque podríamos correr el riesgo de caer en lo que se ha venido a llamar el abuso de la memoria, que nos hiciera olvidar el presente y vuestras necesidades futuras. Por todo ello, además del emocionado reconocimiento por el valor con el que habéis sobrellevado durante estos años el espanto y el horror de tan amarga experiencia, queremos ensalzar vuestra significación moral y la adopción de medidas en consonancia con lo anterior. Acumuláis méritos más que suficientes para que con la misma determinación que os honramos impidamos que nadie se ampare en la libertad de expresión para humillaros y combatamos cualquier ideología supremacista que solo sirve para alterar la paz social y violentar el orden constitucional, que fue precisamente el objetivo de los terroristas. Somos conscientes de algunas de vuestras reivindicaciones, como la necesidad de mejorar y desarrollar la ley de reconocimiento y atención a las víctimas del terrorismo en Castilla y León y sus prestaciones, la necesidad de mejorar la asistencia que se os presta desde la Administración regional e incluso serviros de cauce para la relación contra las instituciones. No quisiera terminar sin recordar a esas víctimas del terrorismo que proceden de aquellos lugares de España en los que es más fácil oír la voz de quienes todavía justifican el terrorismo que a las propias víctimas. Y sin agradecer el ejemplo de valor y de dignidad de las Fuerzas Armadas y de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que tantas bajas han sufrido a causa del terrorismo y que se ocupan de garantizar nuestra seguridad, a menudo más allá de nuestras fronteras. Queridas víctimas, no podemos resarcir el gran daño que os ocasionaron, porque jamás llenaremos vuestras ausencias ni aliviaremos vuestros dolorosos recuerdos. Y sabemos que el final de la actividad criminal de ETA o su disolución no elimina vuestro dolor. Por todo ello, queremos construir el futuro de Castilla y León contando con vuestro imprescindible ejemplo, el de vuestra resistencia y el de vuestra actitud ejemplar, y el de los que ya no están, que forman parte irreemplazable de nuestra historia, pero también de nuestro presente y de nuestro futuro. Porque sobre su sacrificio se construye la libertad de la que disfrutamos cada día. Tenemos que lograr que las instituciones tengan alma, no solo presente, también pasado y futuro. Hoy Castilla y León, cada una de las personas de esta tierra, os abraza y os dice con una sola voz, no estáis solos. Muchas gracias.